La verdad que es muy motivante para mí regresar al equipo donde quieras o no siempre me he sentido más identificado. Estoy muy contento por la oportunidad que se me da nuevamente y bueno, espero poder aprovechar al máximo. Vengo a trabajar como siempre lo he hecho, a tratar de dar lo mejor a mí para sacar el equipo adelante y bueno, esperamos poder tener un buen torneo acá con los compañeros que han venido. Creo que el grupo se está armando de una mejor manera y así que esperamos estar siempre en este torneo en los puestos de arriba y pelear por ese campeonato. Pues trabajar, la verdad trabajar. Mucha gente piensa que vengo a retirarme y no es así. Vengo a trabajar, vengo a pelear por un puesto, a hacer lo que más me gusta que es estar bien físicamente y tratar de siempre estar al 100% para el equipo y bueno, esperamos que con este trabajo que estamos haciendo ahorita en la pretemporada pueda llegar al 100% y mantenerme así durante todo el torneo. La verdad es una alegría, como te decía al principio, una alegría porque no es fácil, no es fácil venir al Águila y convertirte en el goleador histórico. Atrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, a mi edad creo que todavía puedo aportar al equipo. Así que vamos a buscar eso, estar como te repito, lo mejor posible en cada partido. Si es posible titular, si no, pues esperar en el banco y aprovechar la oportunidad que me da el profesor. Bien, acabamos de hablar, no he tenido la oportunidad de haber hablado con él y bueno, lo acabamos de hacer. Me está explicando más o menos lo que quiere de mí, lo que espera y bueno, creo que no es nada fuera de lo normal. Así que espero poder llenar las expectativas que tiene de mí y bueno, así para que el equipo siga arriba. Bien, bien, muchachos que ya he trabajado anteriormente con ellos, así que eso hace más fácil la convivencia. Creo que es un grupo muy sano, un grupo muy joven y eso obviamente va a ayudarnos mucho en el torneo. La verdad es agradecerle a la gente que me apoya, sé que también hay gente que no me apoya, pero bueno, agradecerle de las dos maneras realmente, las dos ayudan mucho a crecer a uno como jugador. Sentir ese respaldo de los aguiluchos creo que es muy importante para mí y me va a ayudar mucho en esta nueva época en el equipo y bueno, esperamos poder juntos poder hacer un buen torneo y darle esa copa que quieran. Gracias Nico. Gracias.